¿Qué es el diario El Comercio? La reconstrucción con cambios y que fueron visitadas por Bermejo. Así que el comercio hace primera página con ellos. Y también dice que con la calidad educativa, que es el derecho de nuestros estudiantes, no se negocia. Y eso, por supuesto, también lo estaba haciendo referencia porque en Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo, hay 1950 alumnos de secundaria que han desertado el colegio. Muy bien, eso ha sido El Comercio. 18 millones de Bermejos. Y el diario El Correo que dice que hay tambores de guerra. Claro, tambores de guerra entre el... Se intensifica el debate por investigación del Congreso a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Claro, que ahí a los integrantes del Jurado Nacional de Justicia hay que destituirlos, pero siguiendo los procesos constitucionales. El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, opina que la Comisión de Justicia debe intensificar con exactitud la falta grave que han cometido. Y también hay constitucionalistas como Natalia Amplimo, que considera que se está siguiendo el procedimiento de casos anteriores. Y el Correo dice que sismo en Marruecos deja al menos 2.000 muertos. Nuestra solidaridad con el reino de Marruecos, que se portó también tan bien y ayudó cuando tuvimos el terremoto en Pisco. Y después dice, tren de carga a Machu Picchu se descarrila y un hombre ha fallecido. Muy bien, esas son las noticias que trae el Correo. Y después tenemos ahora a Depo, en este ambiente deportivo, en este ambiente de inicio de eliminatorias, donde Perú empató 0 a 0 con Paraguay y esperemos que el martes, el martes, nuestra sangre roja pueda vibrar, nuestros colores blancos y rojos puedan vibrar. Y dice que nuestro entrenador, Reynoso, está afilando la pizarra. Porque claro, hay que parar a Neymar, hay que parar a... Bueno, Vinicius está lesionado, pero a Rodrigo, por supuesto a Marquinhos, es el tanto jugador de élite que tiene la selección de Brasil. Pero este martes nuestros corazones estarán hinchados de orgullo, porque por lo menos hay que empatar, hay que empatarle a Brasil si es que no podemos ganar. Brasil llegó con Neymar a la cabeza, Neymar, imagínense. Y después dice, también hay una noticia, donde Alianza ganó y acecha la punta. Y finalmente, la U también busca ser líder. Hoy a las 7 de la noche juega universitario de deporte. Muy bien, amigos, que tenemos... Y gestión, que es el diario de Economía y Negocios, dice que el gobierno insiste en afiliación automática a la ONP. La iniciativa del Ministerio de Economía indica que se afiliarán por casi de foro, es decir, vas a estar en los dos sitios, ¿no? Entonces, a partir de los 18 años, es decir, automáticamente estarías yendo a la ONP y también podrías ir a tu jubilación privada, que es tu AFP. Muy bien, el gobierno insiste entonces que hay que ir a la... Todos a contribuir con la jubilación al Estado y después tú tendrías un aporte adicional a tu AFP. Creo yo que debería quedarse tal como está. El que quiere ir a la ONP, que vaya a la ONP. Y aquel que quiere ir al sector privado y hacerse un fondo privadamente, deba tener también esa libertad. Pero no estar aportando a los dos sitios. Eso me parece injusto. Muy bien, ¿qué otra primera página tenemos? Y tenemos ahora, ojo, ojo que dice, ¿dónde está? Ojo, 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 dice, negocios ganan con Perú. Comerciantes y empresarios gastronómicos incrementan sus ventas gracias a la bicolor. Claro, pues, los restaurantes, los bares, ¿quién no quiere tomarse una chelita en un ambiente gritando los goles? Y por supuesto, mis amigos de Gamarra, los confesionistas, vendiendo las camisetas. Hay que hacer efectivamente un ambiente familiar, un ambiente de entusiasmo con la selección y además ganarse alguitos empresarialmente. Ojo, también trae la noticia del tren de carga que se ha descarrilado en Machu Picchu y Fiorella que ha puesto la denuncia contra Miyachiro. Esa es una novela de la farándula que como se viene la película de Miyachiro es posible que necesiten recordar algo que pasó hace un año. Muy bien, ¿qué más tenemos? Por favor, que nos va ganando el tiempo. Y Expreso, Expreso que trae una primera página que dice la pobreza en el Perú. Y por supuesto, esta pobreza que va aumentando a 30% en el 2023. 30% cuando ya se había reducido casi a 22, 23%. 7% ha aumentado la pobreza y eso no se puede permitir. Eso es simplemente incapacidad del gobierno de generar un ambiente de estabilidad, de generar un ambiente de credibilidad para invertir. Menos mal que ya se han olvidado la izquierda radical de estar molestando el ambiente de inversiones con su nueva constitución. Entonces dice, en el 2022 departamentos han elevado, algunas regiones han elevado al 40% su nivel de pobreza. Como Cajamarca, que está lleno de plata con sus minas, pero no las deja. Que está lleno de turismo. 40% de pobres en Cajamarca. Y eso no es culpa de la constitución, es culpa de los gobiernos, de las autoridades, de esa izquierda que ha gobernado mucho tiempo Cajamarca. Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco, corredores mineros, 40% de pobres. Habiendo dinero para hacer la infraestructura. En tanto, las regiones con pobreza entre 30 y 40% fueron Loreto, Huancabelica, Callao y Piura. Piura, entre 30 y 40% de pobres. Una región que tiene mar, que tiene una agricultura extraordinaria, que tiene una sierra con mucho potencial. Y por supuesto, el fenómeno del niño incrementará la miseria. Lluvias serán más fuertes en el último trimestre del 2023, en el que se viene, y el verano del 2024. Y las obras de prevención, nada. Entonces, más de 10 millones de peruanos serán pobres el próximo año. Más de 10 millones. Bajo crecimiento de 1%, que ya lo hemos comentado aquí, contribuye a aumentar el número de pobres. Entonces, la alta inflación, que son los precios que están subiendo constantemente, se registrarán unas menores ventas en los mercados. Entonces, la economía crecerá apenas 1%, aumento de precios, aumento de pobreza, producto de las herencias que nos va dejando la izquierda totalitaria, marxista, de el señor Castillo Irina Boluarte. Muy bien, amigos, ¿qué más tenemos? ¿Alguna otra primera página? Y Perú 21, Perú 21, que dice, ¡Otorongos atornillados! Por supuesto que ya nos olvidamos de los adelantos de elecciones y van a continuar la izquierda, renovación popular y acción popular se niegan adelantos de las elecciones. Ya el adelantos de elecciones es, como dicen los chicos, echa de territa y tápalo. Eso no va a permitir. Y, por supuesto, Dina Boluarte, que está la pobre presidenta sin dar pie en bola, continúa ahí gobernando. Entonces, y también hay otra buena noticia, que dicen que las fuerzas del orden ayudaron a desbloquear ayer la Panamericana Sur. Bloquearon la Panamericana, como siempre, y la han desbloqueado. Y una pena porque el vandalismo deja a Purímac sin su carnaval a Banquino. Una gran pena. Y después la DIRCOTE muestra evidencia sobre el accionar de Sendero Luminoso en Ayacucho. Hace unos días mataron también en la zona del BRAE a unos policías. Muy bien, y después, finalmente, me gana la hora, son casi ya las 12 y la República. Dice, en estos momentos en el Perú la reacción ciudadana es nuestra única salida. Claro que es la única salida, pero contra los rojos, contra la izquierda. No, entonces, y no más izquierda, no más rojos, por favor. Dice Walter Alba, el exdefensor del pueblo, se pronuncia sobre el golpe a la democracia que se viene perpetuando desde el Congreso. Claro, el Congreso sacó a Castillo. Dice, advierte que hay una casta de sinvergüenzas que se han apoderado prácticamente de toda la institucionalidad en el Congreso. Esto porque el Congreso está, por supuesto, cuestionando a los integrantes del jurado nacional, de la Junta Nacional de Justicia, que es ese invento de Lagarto Vizcarra, para permitir que los jueces sean nombrados por ellos, con un gran tinte político. Muy bien, amigos. Y también hay una noticia que dice, cuestionan medidas del gobierno por el alza del limón. El limón bajó un poco su oferta, producto del fenómeno del niño. Muy bien, amigos. Me ha ganado el tiempo, son más de las 12 del día. despedirme hoy domingo y me voy a mi querido Ferreñafe. Me voy a mi querido Ferreñafe a comerme una exquisita causa Ferreñafana. Y todavía tenemos el mantel largo porque mi madre estuvo de cumpleaños la semana pasada. Muy bien, amigos. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.